Y... ¿Qué? Pero bueno, es una temporada de... La segunda temporada ya en primera división Acabamos en... En cuarta posición, si no recuerdo mal En la segunda temporada Y vamos a ver el objetivo Pues no sé cuál es el objetivo Es que no sé cuál es el objetivo ¿Cuál es el objetivo de la directiva? Vamos a ver el objetivo de la directiva Que es acabar en puestos de Champions De nuevo, repetir en puestos de Champions Llegar a cuartos a la Copa Y llegar a las emisiones de Champions Bueno A ver cómo lo hacemos Porque el equipo que tenemos ahora mismo es este Con Jocic en portería Vida, Demo, Sologuren Y da pancero en defensa Tripase, Cachino y Gars En el medio arriba el matador Toca runcho Y por supuesto un puntual espectre Junior Este es el once Que inicia la temporada Ya sabéis que puede haber alguna variación De algún jugador que suba de media Y que pase a algún titular Los suplentes de inicio son estos El Tortuga, Puchini, Rodríguez, Pulmón, Torres, SJ, Jesus, Garles Arriba y Blancho, Oriodnos Y Drío Esto es lo que tenemos ahora mismo Con nuestro relación de Santander Con nuestro SD Spectres ¿Qué va a pasar en esta temporada? No lo sé No lo sé Temporada de De ver qué pasa Temporada de ver qué pasa La verdad No sé cuál es el objetivo Yo la pasada temporada confiaba En clasificarnos para Europa Acabamos cuartos No solo en Europa Sino en Champions Esta temporada Yo no veo que tengamos equipo Para ser campeones de Liga Yo creo que Como mínimo el objetivo Es repetir en Champions Y a partir de ahí Pues acabar cuartos O acabar terceros Creo que es el objetivo Y en Champions Va a depender mucho De los rivales Va a depender mucho De los rivales que tengamos En fase de grupos Y después en las eliminatorias En caso de pasar Pero bueno No sé Así como objetivo inicial Cuartos de final Quizá podría ser El objetivo en la Champions No lo sé Podría ser Y en la Copa Pues semifinales de Copa Pero también semifinales de Copa Muy variable Copa y Champions Es muy variable Dependiendo de los rivales Que nos encontremos Condiciones de nuevo contrato El contrato actual de Monitis Es mucho más alto Que el del resto de sus compañeros Bueno He tenido que hacer renovaciones El de Monitis Es más alto Que el del resto de sus compañeros ¿En serio? No Pues no Bueno Pasando de esto He tenido que renovar jugadores Evidentemente Antes de empezar Esta nueva temporada Y como bien decía antes Pues yo creo que serán Cuatro episodios Cinco como mucho Y bueno pues En principio Va a ser la última temporada Porque no hay tiempo Para mucho más Porque siempre que hemos hecho Esta serie Han sido tres temporadas Y porque no Podéis volver a repetir Tres temporadas Oye Tres temporadas y listo Vamos a Bueno ya estáis viendo Que estoy aquí contestando A los jugadores Todos estos son del El filial Todos estos son del filial Pero bueno Creo que debería ganar más dinero Teniendo en cuenta Lo que aporto al equipo Y los salarios que reciben Los otros jugadores Te agradecería mucho Que sacaras tiempo Para reunirte conmigo Y con mi agente Para revisar mi contrato Demon quiere cobrar más Demon Por ahí no vas bien Por ahí no vas bien Demon Demon Claro tiene sueldo 500 No lo he renovado Porque tenía contrato suficiente Mira de momento Tienen todos dos años mínimo Mira Tienen todos dos años mínimo Demon ¿Te debería pagar más? Sí Pero es que te debería pagar más A ti Y a todos los tantos jugadores Del equipo A los que te he renovado Entonces A no ser que se ponga muy pesado No lo voy a renovar ¿Vale? Demon No te enfades Pero a no ser que le pongas muy pesado No te voy a renovar Porque si no Sí tengo que renovar A todos los que no han renovado ahora Y no son pocos Tenemos un torneo de pretemporada Con Benfica Inter de Milán Y Nantes Y comenzamos Ya de ya Y contra el Inter A ver Pues es un partido Que nos va a servir Para saber dónde estamos Porque no sé dónde estamos Racing Inter Empate 1 Un gol de Tokaruncho Lesión de solo Y un gol de Lukaku De penante Empate contra el Inter Sí Empate contra el Inter Yo creo que es un nivel De octavos Cuartos de Champions Yo creo que Estamos en ese nivel Y creo que no estamos En el nivel De ganar la Liga ¿Vale? Sinceramente Creo que eso es así Ahora mismo Está entrenando Rodríguez Pulmón SJ Y Carles Vamos a ver Quién más puede entrenar Por ejemplo Drew Por ejemplo Drew Que suba a 80 Bueno Seguimos entrenando Nuestros jugadores Para que suban todos A 80 de media Ya los titulares Mezan todos Y ahora el objetivo Es que los suplentes Sean los que lleguen a 80 Y ya cuando hacen los suplentes Pues los reservan Y así poco a poco Pues todos vayan teniendo Ya una media interesante Solo 1 en 3 ya afuera No es mucho No es mucho Pero sí suficiente Para que no pueda jugar Contra el Nantes O para que llegue muy tocado A ver Llega muy tocado Llega muy tocado físicamente Estando así Y no lo voy a poner a jugar Bueno Hubo varios jugadores Creo que cedimos Y todo eso Están ya recuperados ¿Vale? Ya hicimos la de Cederlo y recuperarlo Para que Dejen de estar Descontentos Ahí partido El partido contra el Nantes Es la segunda jornada De esta fase de grupos De este torneo De pretemporada Y ganamos al Nantes ¿Vale? Contaba con esta victoria Gol de Chino De penalti El Inter ha ganado El Benfica Así que nos la jugaremos Contra el Benfica En la última jornada 4 puntos nosotros 3 el Benfica 4 también El Inter de Milán Un empate Nos clasificaría Para las semifinales Solo 1 envuelve Y vamos a ver Ese último partido Ese último partido Que nos puede Que nos puede llevar A las semifinales Y a partir de ahí Pues Ver si podemos ganar El torneo de pretemporada Y si no Pues poco más que hacer Tenemos ahora mismo Muchos jugadores en venta Muchos Tenemos 47 jugadores En plantilla Y tened en cuenta Que de la serie Son 29 Entonces hay 18 jugadores Del filial Que bueno Todos en venta Y a la espera De recibir ofertas Vamos con ese último partido Es contra el Benfica Digo último partido De momento Es último partido Porque si no ganamos Si perdemos Mejor dicho Estaremos afuera Ganamos Gol de Demo Gol también De tripa seca 2 a 0 Vamos a las semifinales Oye Ni tan mal Ni tan mal Borussia Dortmund Toma ya Si decía que el partido Del Inter servía Para comprobar el nivel Este también El del Inter servía Pero este también SJ suba 79 Y lo que nos ha faltado Es eso Competir en Europa Es lo que claramente Nos ha faltado Porque Estoy pensando No, no, no Si, claro Nos ha faltado competir en Europa Es la primera temporada Que competimos en Europa Estaba pensando Que la Europa League La cagamos contra la Bruja No, no Eso fue con el Granada No, no sé Esa es la primera vez Que vamos a competir en Europa Y vamos a ver Vamos a ver Pero bueno Ganamos a un equipo Como el Benfica Que es un equipo Que puede tocar como El equipo del tercer Cuarto gomo El Benfica Hemos empatado Contra el Inter También hemos empatado Contra la Borussia Dortmund Perdemos en penaltis Pero bueno En una fase de grupos de Champions No va a haber penaltis Bueno Empatamos Si, empatamos Perdemos el partido Que hemos eliminado Pero el partido Ha acabado en empate 2-2 Williams y Haaland Han marcado para Dortmund Para nosotros William Tocarruncho Y Gars Justin se ha lesionado Que sea leve Que sea leve Porque Justin ahora mismo Es el jugador Con más media del equipo El mejor jugador del equipo Si te dirías Es una lesión Que no es importante Porque no tenemos competición ya Hasta el 14 de agosto Un mes Un mes Estamos a 15 Un mes ahora sin competir Un mes para que sigan Subiendo de valoración Nuestros jugadores Y quizá para recibir alguna oferta No lo sé Pero bueno Vamos a comenzar la temporada Ya prácticamente Vamos a hacer estos entrenamientos Comenzaremos la temporada Y lo he dicho ya Tercera temporada Última temporada Y bueno Habrá que hacerlo lo mejor posible Es el objetivo Sin duda Hacer una gran temporada Competir bien en Champions Competir bien en Liga Y poco más Lewandowski firma por el link Curioso Muy curioso El objetivo Es que tío Es que No sé tío Terceros Cuartos Como mínimo Repetir la cuarta posición Es el objetivo Y a partir de ahí A ver Joder tío Demon Vamos a renovar a Demon Vamos a renovar a Demon Porque Demon está enfadadísimo No Y Guardado Así que Más me vale aceptar con el salario Más me vale aceptar con el salario No sé cuánto tengo que pagarle No sé cuánto tengo que pagarle Por favor Representante Mira ya que estás tan activo Proponiéndomelo todo Proponme también 200 millones de cláusulas No No lo va a pagar nadie Los 200 millones Ahora mismo En un futuro Quién sabe 1600 1600 Eso es una mierda Bueno Es el triple de lo que está cobrando Pero es una mierda En comparación con el resto de jugadores del equipo Ahora bien Si es lo que me pide el representante Déjate de tonterías Y de estar muy descontento Que te acabo de reno ¿Sabes? Demón Vas a cobrar el triple No te quejes No te quejes más por favor Pero además Rodríguez Díaz Ya ha subido a 80 Pero se me ha olvidado quitarlo Para el siguiente lo quitaré Y no sé cuántos suplentes tenemos en 80 o más Pero creo que no son demasiados Así que es importante que Que suba Me alegra ver que se reconoce Sí, sí Lo que tú digas Lo que tú digas Demón Se alegra Y si se alegra La valoración de un manager Debería volver a donde estaba Porque ya no hay nadie descontento Ya no hay problemas Tío, tío, tío ¿Cómo es algo? Tío, tío, tío Corres Y así entreno a los dos laterales No sé quién más queda por subir a 80 La verdad Si es que queda alguien más Quedan los centrocampistas Bueno, Carles acaba de subir a 80 Queda Gisus Queda Gisus por subir a 80 Así que en cuanto suba uno de aquí Ya metemos a Gisus ahí a entrenar El informe sobre filial puede estar muy bien Pero es que tengo ahora mismo 18 jugadores En venta Y hemos pasado ya un mes completo Y hemos recibido 0 ofertas Los números son esos, eh 18 jugadores en venta Y ha tenido que pasar Un mes y cinco días Para recibir la primera oferta Rafael, en San 1097 Te pido 100 Te pido 100 Vas a aceptar 100 Y ya está, ¿no? Una cifra así redonda 100 Y todos los factores Vale Espero que acepten Y espero que podamos vender a ese jugador Que espero que sea también el primero de muchos Porque son 18 No, no, no No pido vender los 18 Porque sé que no voy a vender 18 Pero, joder, tío No sé 8 Vender a otros jugadores No es ninguna locura Y a ver si el juego se anima Y podemos hacerlo Sigamos entrenando a nuestros jóvenes jugadores Algunos más jóvenes que otros Y nada Que sigan en busca De esa cifra mágica, ¿no? De ese 80 de valoración Que lo tienen ya cerca Defensas a seguir en 2021 3 el City y el England Esto aún es un defensa a seguir Si tú lo dices, será Tenemos ahí el primer partido de liga Y solo hemos vendido un jugador Un mes y dos semanas después Hemos vendido un jugador ¿Qué pasa aquí? Espero que me incluyas en la alineación Solo Uren Sí, claro Eres titular Vas a jugar Moral del equipo Uy, Moral del equipo a mitad, ¿eh? No está el equipo muy contento Pues nada Pues ganamos al Betis Ganaremos al Betis Y os animáis Y ya está Y todos contentos Comenzamos La temporada oficialmente en este partido Comenzamos La Liga Santander Tercera temporada Real Betis Real Racing Club De Santander Vamos a ver el partido Vamos a por la victoria Los primeros tres puntos Y el camino a la Champions Comienza aquí Con esta victoria Con tripa seca Con Demo Y con un doblete de penalti De William Doca Runcho Lanzador oficial del equipo Pues oye Creo que no podíamos comenzar mejor Goleada En el Benito Villamarín Contra el Betis Para comenzar esta temporada De Liga Comenzamos en primera posición Y la valoración De manager baja Claro, claro Muy lógico todo Muy lógico todo Muy lógico todo Absolutamente todo Puccini que sube Y nada más Pues eso Ahí vamos Hacemos lo que podemos Vamos a avanzar Vamos a mirar hoy el mercado Porque no hay mucho Que hacer en el mercado Ya veis que bueno Pinchaje no vamos a hacer Y tengo 18 jugadores en venta Pero solo hemos recibido Una oferta Así que no Venga A ver Mira Otra oferta Gracias 260 Me dicen 380 y 260 Bueno Le acepto 260 Y listo Bien Avancemos Si me dejas El Bayern Tiene el punto de mira En Iwain El Bayern la ver cosa Oferta de cargo De seleccionador De seleccionador De Brasil ¿Cómo de Brasil? ¿Cómo de Brasil? Mira que tengo selecciones Mira que tengo selecciones Para elegir Brasil no es una de ellas Voy a comprobar De todas formas No, no Brasil no es una de ellas Estoy muy halagado Por la oferta de Brasil Pero Pero no Es que no tengo Ningún jugador brasileño Que esta temporada Acaba en 2022 Acaba en Mundial Claro Esta temporada Acaba en Mundial Claro Es probable Que esta temporada Sean 5 episodios 4 De la tercera temporada Y un quinto episodio Que sea del Mundial Es probable Es probable Que acabemos así La serie Si Es probable Bueno Ya veremos Partido contra Celta Segunda jornada De momento A partido por semana Después de colear al Betis En el Villamarín Jugamos ahora en casa Contra la Celta Y ganamos por la mínima Pero ganamos Sumamos 3 puntos 6 de 6 Para comenzar Con gol de Top Carruncho Bien Es un buen comienzo Es un buen comienzo Es un buen comienzo Victoria por la mínima Pero Al final Los 3 puntos son nuestros Que es lo que cuenta Por aquí Pues nada Pues a seguir A seguir entrenando A A estos 5 A ver si alguno sube ya Metemos allí Isus Y ya con eso Tendríamos Pues Al equipo sublente Prácticamente entero En 80 Castillo vendido Y en mercado Que se acerca a su fin Bueno Habrá ofertas en septiembre Como siempre Como siempre Y ojo a la tercera jornada Que es el Valencia El Valencia Ya es equipo duro El Valencia Ya nos puede dar problemas Y contra el Valencia Si queremos acabar en Champions Tenemos que ganar Tenemos la obligación De ganar Fuerte Por Méndez 120 Que Dice ahí 130 Podría pedir 175 Si Podrían pagar 175 Seguramente Pero voy a pedir 130 Tranquilidad No necesito Tampoco el dinero Aunque si que nos ha hecho Falta para renovar Pasan los camiones Pasan las motos A cualquier hora del día Todo el tiempo Esto es una locura Jugadores con compromisos internacionales Vamos a ver Porque cada vez Son más 66 de valoración de manager ¿Por qué no parar de bajar la valoración de manager? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Como tampoco entiendo Que a Justin Lo convocan aquí Ah y después aquí lo convocan otra vez Ah vale Lo han convocado dos veces Vale me encanta Bueno pues aquí tenemos los jugadores internacionales Que son Muchísimos Sois muchísimos Y yo aparezco aquí Con la selección española Que ven Pues hay partido contra Valencia Antes de que los jugadores se vayan con la selección Antes de que acabe El mercado de traspasos Y oye es un partido gordo Partido gordo contra el Valencia Un Valencia que no sé cómo ha empezado Mira lo vemos Ha empezado previo contra Sevilla Y empatado contra la Sosuna No ha ganado Ninguno de esos dos partidos Y ahora en Mestalla Está en juego la Champions Valencia Racing Tener la jornada Pero ya está en juego la Champions Con un enfrentamiento directo Que nos vamos a llevar con Tocarruncho Tocarruncho que está a tope Que está a tope Que ha marcado un doble En el primer partido Que ha marcado el único gol contra la Celta Y que ha marcado el único gol Contra el Valencia Cuatro goles en tres partidos Y nos ha dado ya seis puntos Tocarruncho nos ha dado ya seis puntos En estos dos últimos partidos Muy clave En esa banda izquierda SJ sube a 80 Y ahora sí En el siguiente entrenamiento ya podremos poner A los cinco jugadores Que quedan por subir a 80 Que ya solo son cinco Estos metes por aquí Aceptamos Tiene otra moto de verdad Pero Voy a hacer como no están Como que no están Yo sé como lo están en el vídeo Vale Yo dejo y reviso el vídeo Y la verdad es que Agradable o no es Que esté sonando eso Pero yo no quiero morir de calor Estamos en agosto No No joder Ya estamos hablando de septiembre Estamos en septiembre Buah tío Me ha pasado el tiempo Estamos en septiembre de 2020 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con este año? ¿Qué ha pasado? Ha volado el año Ha volado Pues eso Estamos en septiembre No en agosto Pero sigue haciendo bastante calor Ya cuando entremos en octubre En noviembre Ya grabaré los vídeos Con la ventana cerrada Y no pasa nada Porque De hecho incluso ahora frío Y agradeceré Estar con la ventana cerrada Mientras tanto Pues Malestarán un poco los coches De todas formas Con la ventana cerrada Sí que suena alto Pero Suena menos ¿Qué ha pasado en el octubre? Hay ofertas de Olympique de Lyon Pero este jugador Porque está No debería tener ofertas bloqueadas Ahora las tiene Puede que no tuviese Las ofertas bloqueadas Porque es uno de los que he recuperado De presión La oferta Bueno De 30 y pico millones Lo quería llamar el Olympique De Lyon Pues se acaba el mercado No hemos vendido a nadie más He vendido a 3 jugadores Creo Creo que han sido 3 jugadores Los que he vendido No he podido vender más Porque no ha habido más ofertas Todo lo que me ha llegado Ha acabado saliendo Y oye Comenzamos la liga Con pleno de puntos Al igual que Barça Atlético Y Atlético Ni siquiera en Madrid Han conseguido sumar 9 de 9 Otras selecciones Miran con deseo Al técnico de Racing ¿Cómo que al técnico de Racing Tengo nombre? Al técnico de Racing No, no Técnico de Racing Tiene nombre Tiene nombre Eh Prensa de Sports No sé Es que no sé quiénes sois Pero tengo nombre A ver Se han ido Un par de jugadores Con las selecciones Aquí me faltaba Para entrenar a Jesus Que lo tenemos aquí Y ahora queda Un entrenamiento libre Que lo podríamos Lo podríamos poner A un reserva Bueno, espérate Es que quedan dos entrenamientos libres Vamos a poner a Aguito El lateral Reserva No preguntéis por qué Simplemente pues Pues lo he visto ahí He dicho por lo mismo No, no, no No hay más explicación Que esa Y vamos a poner a Raúl En el defensa central Vamos a estar bien cubiertos atrás Vamos a estar bien cubiertos atrás ¿Vale? Vamos a tener los reservas Los reservas defensivos Los vamos a tener preparados No para de bajar La valoración de manager Y no entiendo por qué Porque no paramos De ganar partidos A cada partido que gano Más me baja la valoración De manager Este juego a veces Hace unas mierdas increíbles Hay grupo de Champions Y estoy viendo ya al PSG Y al Ajax ¿Y el otro? Vale, el otro es el de Amazaga Vale, pues a ver Al Dinamo es a Héroe Les tenemos que ganar Los dos partidos Y después yo creo que Contra el Ajax Nos vamos a jugar El ser segundos Mi opinión Mi opinión, ¿vale? Creo que el PSG Está por encima De nosotros Creo que sí De momento Bueno, el resto de grupos Por si los queréis ver Rápidamente Echamos aquí un vistazo Están Barça Barça, Madrid Y Atlético Barça, Madrid y Atlético Son el resto de equipos españoles Que hay En Europa League Podemos estar en unos juegos rápido A los equipos españoles Tenemos ahí al Sevilla Al Valencia Sevilla-Valencia Y Villarreal ¿Vale? Ahí tenemos a los tres equipos españoles De la Europa League Bueno, pues Ese partido contra el Ajax Ese primer partido De pasegrupo Contra el Ajax Puede ser bastante clave Porque Ahí vamos a ver Si somos canales De superar el Ajax o no A Osasuna sí A Osasuna sí Con otros dos goles Y tocaruncho Con un gol de Spectre Junior No sé si el primero Y con un gol de Gares Marcamos Cuatro goles Y ojo, ojo Esa cinemática De la UEFA Que le gusta Tenemos aquí Una oferta por Yago Guzmán Ofertas de septiembre Como siempre No me las esperaba Las ofertas de septiembre No, para nada 60.000 Vamos a pedir por este jugador Y... Llega la Champions Llega la Champions Ya, sin tiempo para Para pararnos más La Champions Me gustaría encontrar Quien es el jugador Que me han quitado Antes de aquí Torres Torres es el que me habían quitado Vale Las Champions ¿Qué? ¿Qué deciros de las Champions? Pues... Pues es que no sé qué deciros Es que no sé qué deciros El Ajax ¿Somos mejores que el Ajax? Creo que sí Creo que sí Creo que somos superhéroes Al Ajax Pero... Este juego a veces Tiene ese factor nombre Que conocemos Igual por ser el Racing Y el otro ser el Ajax Pues perdemos el partido Yo creo que somos mejores que ellos Creo que podemos ganar Pero hay que verlo Hay que verlo Tienen partidos de locales Así que si no ganamos este Si perdemos este Mejor dicho La cosa va a pintar más Si perdemos este La cosa va a pintar más Si ganamos Pues bueno Pintará un poco más Y si empatamos Pues habrá que ir Con bastante cuidado Al partido de vuelta A ver En caso de caer En caso de ser terceros Y de ir a la Europa League No sé Podríamos ser candidatos A la Europa League Pero no Hay que ir a la Champions A los octavos Como mínimo Y para eso hay que ganar Y ganamos Claro que sí Con doblete de Gars Que marca Un doblete En nuestro debut En la Champions Ahí está Claro que sí Doblete de Gars Un gol de Van de Beek Para el Ajax Ganamos el partido En casa Pero todo está por decidir Porque si perdemos En la vuelta En el Johan Cruyff Arena Pues La cosa quedará igualada Así que Todo por decidir Con calma Y viendo que tenemos Una oferta Por Jacob Bueno En el acuerdo En el acuerdo Cerramos el acuerdo Y hay oferta de Perú Tenemos un jugador De Perú Tenemos un jugador De Perú Que es Sologuren Que es Sologuren Pues Sologuren De momento No voy a aceptar Esa oferta de Perú Pero bueno La oferta está ahí La oferta está ahí Sologuren Puede ser Que sea tu seleccionador Hay partido contra el Sevilla Si antes hablábamos De que era clave En el Valencia No lo es menos el Sevilla No lo es menos El Sevilla No tengo muy claro todavía Por qué estamos luchando Como mínimo Por la Champions Como mínimo Vale El objetivo mínimo En la Champions A partir de ahí Podemos soñar Sevilla-Racín En el Pijuán Partido clave En la lucha por la Champions Y ganamos 1-3 Y ganamos 1-3 Y ganamos 1-3 Vale Yo creo que ya Con estas dos victorias Frente Valencia-Sevilla Hay una cosa clara La Champions Es el objetivo mínimo La Champions Es el objetivo mínimo Porque Sevilla-Valencia Son los equipos Que estaban por detrás También el Villarreal No habrá que enfrentarse Pero hemos suplado a Valencia Y hemos suplado a Sevilla En el Pijuán Y en Mestalla Fuera de casa Los dos partidos Y Esto demuestra Que como mínimo Tenemos que ser cuartos A partir de ahí Todo lo que podamos sumar Contra Atlético Versa y Madrid Será positivo Da panzer, Gars Y Tocarrunch Han marcado los goles Se nos da la victoria Una victoria bastante importante Una victoria que da Moral Que da confianza La valoración de manager Que ha dejado de bajar Y yo que me alegro Porque no entiendo Por qué no paraba de bajarla Es que Es que No entiendo como Baja tan rápido La valoración de manager Es que Parece que están a punto de estarme Y Hemos ganado 5 de 5 en liga Y hemos ganado En el debut de la Champions Y parece que están a punto de estarme Este juego hace unas cosas más raras Tío De verdad, eh Goose me ha vendido A otro jugador Y me baja otra vez La valoración Mira el paso Es que digo paso Pero es que no puedo pasar Porque si hubieras La valoración ahí en rojo Y estoy viendo Que no para de bajar Y es que No sé qué pasa No sé qué pasa Pero si no para de bajar Va a haber un momento En el que me eche ¿Tienes equipo suficiente Para seguir este ritmo? No sé cuál es la pregunta Pero bueno Nosotros estamos Estamos compitiendo bien Pleno de victorias De momento De momento yo no No puedo pedir más, eh Yo de momento Ni puedo Ni voy a pedir más A mi equipo Tenemos ahora partido Contra el Getafe A ver Los suplentes Deberían aparecer ahora ¿No? Vendría bien que apareciesen ahora Los suplentes Para enfrentar al Getafe Y que lleguen descansados Los titulares Frente al PSG ¿Qué pasa? Que sacar a los suplentes Es que ni con este equipo Ni con ninguno Es que sacar a los suplentes En general este año Es igual A no ganar Y quiero seguir ganando Getafe Racing Y en el Coliseum Alfonso Pérez Que sumamos otra victoria más Por 1-2 Por la mínima Con Special Junior Con Gars 3 puntos 18 de 18 6 de 6 victorias Y el Madrid Que pierde contra el Atlético El Madrid Que pierde contra el Atlético Y que se aleja, eh Se aleja ya el Madrid A 6 puntos nuestros Lo del tráfico De verdad que no lo entiendo De verdad que lo del tráfico No lo entiendo No vive tanta gente por aquí Como para que estén pasando Todo el tiempo Un rato, tío Voy a poner a entrenar a Sevitas ¿Por qué? ¿Por qué me ha apetecido? Hay que entrenar a un reserva Pues oye, los Sevitas Por ejemplo Sevitas Vas a entrenar tú Vemos entrenando a Huitro El lateral Y ahora seguirás Voy a intentar Ignorar el ruido ajeno Voy a intentarlo Voy a intentarlo No prometo nada Nos toca ir al Parque de los Príncipes Enfrentar al Paris Saint Germain No sé si de Nymar y el Mappé No sé si habrán cambiado de equipo Pero nos enfrentamos al mejor equipo de Francia Y a un equipo que sin duda Es candidato a ganar la Champions En su campo En el Parque de los Príncipes Nosotros vamos con el Raffi Vamos a hacer lo que podamos Vale, vamos a hacer lo que podamos La población del equipo está alta Eso me alegra La población del manager La verdad es que eso me da igual Mientras no lo vencen Y vamos a un partido a vida o muerte Partido a vida o muerte Si queremos ser primeros de grupo Es partido a vida o muerte PSG Racing Vamos a inventarlo Al Parque de los Príncipes Paris Saint Germain Racing de Santander Y ganamos uno Tres al PSG Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Con Kranba Vale, vale, vale Vale, uff Mirad el once del PSG Keylor, Carvajal Sánchez no sé quién es Pero bueno Martinho, Reylon Dresler, Berratti, Di María Y Cardi, Mbappé, Nymar No estamos hablando de que PSG Ha jugado con suplentes O de que se ha debilitado No, 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 no Estamos hablando de que un PSG Con todo Acaba de perder 1-3 contra nosotros Ha marcado Demo Ha marcado Chino Ha marcado Paris No sé si deciros No sé si deciros Que somos candidatos a todo No creo que tengamos equipo Somos peores que PSG Somos peores que PSG Me vais a ver poco Pocas veces Diciendo esto Pero somos peores que PSG Y hemos ganado Bien Que esta victoria No nos haga perder La perspectiva Somos peores que PSG Hemos ganado Bien Vale, hemos ganado Vamos a celebrarlo Porque es una victoria Para celebrarla Porque es un Contra un equipo Que es claramente mejor Que el nuestro Pero Vamos a ver la victoria Con perspectiva Sabiendo que somos peores Y que ni mucho menos debe ser Una obligación Ni ganar la liga Ni ganar la Champions Hemos competido muy bien En este inicio de temporada Hemos conseguido 6 victorias en la liga En 6 partidos Hemos conseguido 2 victorias En 2 jornadas de la fase de grupos de la Champions Sorprendente Sorprendente la verdad Sobre todo en la PSG En el parque de los príncipes Y ahora mismo La temporada vinda muy bien Pero tomemos las cosas con calma Hemos conseguido victorias importantes hoy Sevilla Valencia Ajax Paris Saint-Germain Tampoco quiero parar de pasar Y Con calma y con tranquilidad Sin ponernos la obligación de ganar Ni liga ni Champions Vamos a ir compitiendo Y que venga Lo que tenga Lo que tenga que venir Espero que os haya gustado el primer episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós